y bien amigos tal y como nos han pedido nuestros seguidores como saber si la válvula IAC está dañada acá tenemos la válvula IAC, esta EVE, acá va atornillada, entonces como saber si está dañada tenemos un orificio acá a la par de ella, no me refiero a este que es el de la válvula PCB del respirador del motor, esta debe andar conectada, sino que me refiero a esta esta hace el puente de aire para que el aire pase por aquí y salga aquí para dentro del motor verdad porque esta parte viene del filtro de aire ok, cuando tenemos esto, ese puente es para no pasar para que el aire no pase por acá sino que se vaya directo por la válvula IAC entonces si usted quiere saber, digamos está acelerado el motor, esa es la falla más frecuente verdad acelerado el motor entonces en la mañana está acelerado y no bajan las revoluciones o bajan pero se queda en 1000 o se queda en 1500 o se queda en 2000 bien, si su automóvil es de chicote o cable de aceleración puede hacer esta prueba si no lo es entonces dejaré en los comentarios una forma como se programa el cuerpo de aceleración para cuando han desconectado la batería que se desprogramó y se quedó acelerado entonces mire, si ya calentando aún así queda acelerado entonces viene usted y pone el dedo acá tapando completamente este agujero de la válvula IAC entonces si el motor se apaga completamente significa que si es la válvula IAC que lo tenía acelerado oiga bien, es el primer punto ya que nos están viendo tal vez de su smart tv, televisor o de su celular, de su laptop entonces anote eso que primero se apagarían entonces significa que si la responsable de toda la aceleración era esta ahora si no se apaga a pesar de que yo tapo bien este agujero con el dedo si no se apaga significan dos cosas o que tenemos una entrada de aire o sea fuga de vacío que es lo mismo en el caso de los motores de gasolina ya puede ser que esté rota alguna manguera o alguna manguera de emisión o en el múltiple de emisión tiene que hacer usted una inspección visual le llamamos nosotros para ver si escucha usted como aire como un sonido de aire de vacío entonces significa que se está acelerando por otro lado esa es una de las opciones y la opción dos es que alguien haya tocado este tornillo de regulación de tope del TPS que vaya y ese mismo entonces abre la mariposa o el aspa de aceleración entonces si queda un poquito abierto usted puede ver se va a acelerar el motor aunque usted tape aquí se va a quedar acelerado entonces si este está muy regulado yo voy a enseñar en otro video como se regula como se calibra aunque ya tenemos un video de esos creo que por ahí si me lo piden se los puedo dejar en los comentarios también entonces que pasa si yo lo tapo y se apagó entonces significa que realmente si es esta la que lo está acelerando entonces ya que tenemos el problema identificado no basta con eso tenemos que verificar que las mangueras de acá de agua no estén dobladas porque en algunos modelos de vehículos si queda doblada por ejemplo la posición es difícil entonces la cambian muchas veces queda doblada entonces queda con problemas de aceleración a veces se apaga se anda apagando y se anda apagando o entonces queda acelerado tiene una manguera de entrada y una de salida aquí podemos ver las dos mangueras que porque esta trabaja con agua es térmica y también es eléctrica entonces al ser térmica comprobamos la parte térmica que el agua o el refrigerante está ingresando y saliendo ok también eso las pruebas las vamos a hacer en otro video también si usted desea que las hagamos me escribe por ahí y también tenemos que esta es regulable aquí podemos ver aquí se puede regular y también tenemos que verificar que le entren 5 voltios la válvula IAC trabaja con 5 voltios un negativo y uno de retorno entonces también estaremos viendo como se prueba esto ya cuando la haya montado en el vehículo por los momentos solo les quiero decir como saber si esta está dañada también tienen que comprobar la corriente que le esté llegando 5 voltios y que le esté llegando negativo entonces si le está llegando buena corriente y todo entonces si lo más probable es que esté dañada también vamos a ver como limpiarla en otro tutorial quitando estos tornillos vamos a limpiar entonces usted tapó acá que pasa si no se apaga si usted tapa aquí y no se apaga bien que pasa entonces lo que tenemos como les mencionaba era una fuga de vacío tiene que verificar todas las partes de la admisión tiene incluso la manguera del booster de freno porque el booster de freno puede estar malo y puede estar ocasionando que usted por el pedal escuche como un sonido de como como de aire entonces en ese caso tendrá que reemplazar el booster de freno o el servofreno como usted lo conozca entonces así podremos saber si es la válvula IAC simplemente con esa acción de tapar ahí entonces amigos eso es suficiente por hoy para explicarles como saber si está dañada o no y aquí pueden ver que esta está toda sucia entonces estaré limpiándola en el próximo video para que puedan ustedes saber con que se limpia ojo no se limpia con limpiador de inyectores con carbocleaner no se limpia porque después quedan aceleradas entonces eso será para el siguiente video muchas gracias les saludan aún bye bye